El conocimiento y Lao Tzu El conocimiento vagó hacia el norte, buscando al Tao sobre el mar oscuro. Y en lo alto de la montaña invisible, ahí en la montaña se encontró con el no hacer, el sin palabras. Le preguntó, por favor, ¿me podría informar con qué sistema de pensamiento y con qué técnica de meditación podría comprender el Tao? ¿Por medio de qué renuncia o qué solitario retiro podría reposar en el Tao? ¿Qué camino he de seguir para alcanzar el Tao? Tales fueron sus tres preguntas. Buvei, el no hacer, el sin palabras, no respondió. No sólo por eso, ni siquiera sabía cómo responder. El conocimiento se dirigió entonces hacia el sur, hacia el mar brillante. Y ascendió a la montaña luminosa llamada Fin de la Duda. Ahí encontró al, actúa según dos impulsos, al inspirado. Y le hizo las mismas preguntas. ¡Ah! exclamó el inspirado. ¡Tengo las respuestas! ¡Ahora te las revelaré! Pero justo, cuando estaba a punto de decirle todo, se le fue de la cabeza. Así, el conocimiento no obtuvo respuesta alguna. Entonces, el conocimiento fue con Lao Tzu y le hizo sus preguntas. Lao Tzu dijo, hundirse en el no-pensamiento y seguir el no-camino de la meditación es el primer paso para comprender el Tao. No vivir en ninguna parte y no apoyarse en nada es el segundo paso para descansar en el Tao. De empezar desde ninguna parte y no seguir camino alguno es el tercer paso para alcanzar el Tao. El conocimiento respondió, tú sabes esto, y ahora yo también lo sé. Pero los otros dos no lo sabían. ¿Quién está en lo cierto? Lao Tzu dijo, solo no hacer. Él sin palabras estaba en lo cierto. Él no sabía. Actúa según tus impulsos, el inspirado. Solo parecía estar en lo cierto. Porque se le había olvidado. En cuanto a nosotros, no estamos ni siquiera cerca de la verdad. Porque tenemos las respuestas. Porque aquel que sabe, no habla. Aquel que habla, no sabe. El hombre sabio instruye sin utilizar palabras. Esta historia llegó a los huidos de actúes y con tus impulsos. Y estuvo de acuerdo con la forma de plantearlo de Lao Tzu. Pero que se sepa, no hacer jamás oyó hablar sobre el asunto. Y por eso no hizo comentario alguno.